Otra clasificación es desde el punto de vista de su fuente, recordando lo que son las fuentes formales, que es la manera en que se crea e integra el derecho. Y analizábamos en su momento en un video que tenemos estas tres fuentes formales, entre otras, que es la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Entonces, depende de dónde emane, será, por ejemplo, normas de derecho escrito, que son aquellas normas elaboradas por los órganos facultados para ello, en este caso el legislativo, y reciben el nombre de leyes. Que se concede por su parte a la facultad reglamentaria al poder ejecutivo, por eso cuando ustedes compran un código fiscal de la federación, viene también su reglamento. El código fiscal es una ley emanada del poder legislativo, pero la facultad reglamentaria le corresponde al poder ejecutivo, entonces es el presidente de la república el que emite, el que expide ese reglamento. También podemos tener de derecho jurisprudencial, que son las normas que provienen de la actividad de ciertos tribunales, que al emitir sus resoluciones, un determinado número de veces las produce. Ya también veíamos lo que es la jurisprudencia en otro video. Y también puede ser derivado de la costumbre, que hay que recordar que la costumbre es el uso arraigado en una colectividad y considerado por ella como jurídicamente obligatoria. Que en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que se debe de respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, por ejemplo.